Música Muchos falsos personajes Se quisieron pasar de vivos Pero aquí lo más importante Quien de verdad es tu amigo De mis pesos lo he prestado Lo sé todos somos humanos Pero a mi quien me ha ayudado Con ellos yo nunca he contado Yo solito le he chingado Pues mi trabajo es sagrado En verdad no los necesito Porque siempre le he buscado A mi me gusta echar la mano Porque también le he perdiado Al cabo yo no soy el malo Hay que saberle enfrentarle a los chingazos Y muchos falsos personajes Y este es Jesús Gutiérrez el doble G Un día le vuelas muy alto Y al otro día estás abajo Yo no ocupo andarle negando Si a mi también me ha pasado Sé muy bien de lo que les hablo Con gente falsa me he topado Como su amigo me ha nombrado Porque saben que doy la mano De mis pesos lo he prestado Lo sé todos somos humanos Pero a mi quien me ha ayudado Con ellos yo nunca he contado A mi me gusta echar la mano Porque también le he perdiado Al cabo yo no soy el malo Hay que saberle enfrentarle a los chingazos Hay que saberle enfrentarle a los fracasos Como su hermano Con ellos yo no soy el malo Con ellos yo no soy el malo Tres mil